El 3 de junio de 2006 nace en Venezuela una estructura que desde su concepción ha brindado oportunidades a quienes sueñan con realizar películas y que hoy día son protagonistas de importantes logros bien conocidos como la producción cinematográfica. La Villa del Cine es la primera y única productora que viene realizando una labor corresponsable con el gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el fortalecimiento del cine nacional como ejercicio de soberanía cultural. Tiene que ver con toda una política de Estado. Venezuela ni siquiera tenía un Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se funda el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que antes era un viceministerio de Educación. Y se crea, hay una política del Ministerio que es agrupar las fundaciones y las instituciones que tienen como el mismo fin en plataformas. Y se funda lo que es la plataforma del cine y el audiovisual. Logros que van unidos a la concreción de una reforma revolucionaria de la ley de cine que propone la expresión pluricultural de nuestro pueblo. Sería impreciso decir que el avance del cine nacional, que es tan evidente en este momento, hay como una revolución en el cine porque hay muchas producciones, hay muy buena actitud del público, hay muy buena opinión pública con respecto al cine, es por la villa del cine. No, es una política general del Estado, es una política general del Ministerio de Cultura y de la plataforma cine y medios audiovisuales, que tiene un componente legislativo, un componente de fundación de nuevas instituciones y de una inversión muy grande del Estado en el sector. La villa del cine se encuentra en una constante reingeniería y rediseño acorde a los nuevos tiempos, en el que casi todas las fases del cine pasan de lo analógico a lo digital. La idea es fortalecernos, la villa no es una obra concluida, es una obra que está en proceso de conformación, desde la infraestructura, hay un edificio que no se ha terminado y que se está trabajando para que se termine. La tecnología cambia todos los años, en estos últimos, los últimos diez años han sido muy, muy inestables porque el concepto tecnológico ha cambiado varias veces y ahora es que parece que se está estabilizando. Esta fundación ha preparado conjuntamente con la Fundación Cinemateca Nacional algunas proyecciones que muestran las distintas aristas de la cinematografía nacional, como es el cine de bajo presupuesto, obras nacionales que invitan a la reflexión y las cinematografías alternativas dentro de nuestro país. Una de las políticas que está impulsando más la villa del cine en este momento es la producción de cine de bajo presupuesto o lo que se llamaría cine con el uso eficiente de los recursos. Es decir, tengas lo que tengas, hacer un manejo eficiente de esos recursos que tienes para ser más ahorrativos, porque si con la cantidad que hoy en día el CENAC valoró las películas en seis millones ochocientos, en seis mil ochocientos, perdón, si uno logra hacer una película más eficiente con menos, con lo que hoy en día se dice que si hace una se podrían hacer dos o tres y eso es importante para que más gente haga cine. La villa del cine ha conquistado una diversidad de temas como audiovisuales infantiles, la discapacidad, el transgénero, el sistema carcelario y la esclavitud entre otros temas. Lo que sí hemos tratado de hacer es rescatar un poco el imaginario venezolano. Eso sí ha sido un interés nuestro, un imaginario que por falta de producción o por un asunto de dominación intelectual, no sé cuál sería la palabra, pero que había estado fuera de nuestro cine. Nosotros tenemos una política general de apoyo a los autores venezolanos. Básicamente, apoyamos cualquier producción nacional priorizando largometraje de ficción. También hacemos convocatorias de ideas, convocatorias de películas ya montadas, pero hay una recepción constante todo el tiempo de proyectos, de obras, para apoyarlos en la medida de nuestra posibilidad. Esta consolidación ha permitido el nacimiento de un cine emergente e insurgente, el cual genera espacios para el diálogo y la discusión constante sobre algunos temas. Nosotros en seis años hemos participado en 99 producciones. Entre las que terminamos, las que se estrenaron, las que se están haciendo en este momento, las que se empiezan este año, cuando hicimos el balance del aniversario, nos dimos cuenta que habíamos participado, que estamos participando en 99 producciones. Y pues eso explica, o una parte de eso explica, porque hay películas que se hacen sin nuestro apoyo, con el 98% de las películas que se estrenan en este país en circuitos comerciales tienen apoyo del Estado. Yo recuerdo en los últimos diez años dos o tres películas que se han hecho de forma individual y sin embargo después en promoción, en algunos factores, piden apoyo al Estado y el Estado igual se los da. O sea que prácticamente el 100% de la producción de cine venezolano tiene apoyo del Estado en mayor o menor medida. Sentimos que hemos hecho nuestra parte, hemos colocado nuestra fuerza en ese objetivo común que es el avance del cine nacional. Visibilizar lo que no está visibilizado es un compromiso colectivo de la Fundación Villa del Cine. Estamos como muy satisfechos de los logros de todo este avance del cine venezolano. Cuando sacas la cuenta, se ha hecho, se está produciendo cinco veces más, solamente tomando en cuenta las cifras de lo estrenado. Las cifras son todavía más grandes de lo que está estrenado, porque hay un cine alternativo, un cine comunitario que está ocurriendo y que no va a circuitos comerciales y sin embargo está ocurriendo. O sea que yo diría que el promedio de películas al año ni siquiera es 15, está cerca de 20. ¿Cómo nos perfilamos? Queremos hacer un puente robusto entre ese cine formal que va a circuitos comerciales y ese cine popular que está surgiendo en distintos colectivos en las regiones. Queremos hacer un puente robusto para que no hablar de dos cines, sino de un solo cine que sea el cine nacional y que cada uno aprenda del otro, porque cada uno tiene cosas que aprender del otro. Nos vemos en unos tres, cinco años que podamos hacer 25 películas al año, como país, no como villa, aunque la villa aspira a poder ayudar a las 25 películas en pequeñas o grandes cosas, pero ayudar a las 25. Y que cada vez que un venezolano vaya a un circuito a ver una película, tenga opciones de cine nacional. Hay que entender que el arte venezolano y el cine venezolano, en tanto que arte, es un ejercicio de defensa de nuestra integridad como país, de nuestra soberanía cultural, de nuestros valores, de nuestra mirada. Cualquier discurso que se haga desde Venezuela por venezolano, estamos diciendo qué somos, qué pensamos, qué sentimos y eso nos atañe a todos. Independientemente de dónde se haga la película, si es en la villa, si es independiente, si es venezolana, si es de autores venezolanos, tenemos que apoyarla, tenemos que irla a ver, casi que hacer una militancia del arte venezolano en todas sus expresiones. Gracias por ver el video.